¿Cómo estamos? Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, gracias por estar en el mejor show de la televisión en Nicaragua, de cocina, de cocina, ¿verdad? ¿Somos los mejores? Lo dicen ustedes, gracias por preferirnos. Ya saben que estamos subiendo los videos poco a poco en YouTube, como Noches con Sabor, ahí nos encuentran, ahí nos pueden ver. Pues hoy tenemos una receta increíble, vamos a hacer unos medalloncitos con un filetito 3UP, obvio, San Martín, para mí, créanlo o no, la mejor carne de toda Nicaragua. Así que vamos a pasar a una mujer primero, vamos a pasar a una mujer bella, emprendedora, diseñadora de moda, tiene su propio negocio, una cosa increíble. Vamos a saber de ella mucho, mucho el día de hoy. Así que nada más y nada menos que Morelia Ruiz, vaya adelante, por favor. Hoy queremos saber todo de vos. Gracias, chef, por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí con usted esta noche. Qué lindo pelo. Gracias. ¿Verdad? Qué lindo. Gracias. Yo no sé, se miran tan bella, y está fijado, no sé por qué se lo quieren alisar. Así es el pelo de mi esposa. Se va a enojar conmigo, me va a decir cuando me esté viendo. Ay, vos siempre diciendo tus cosas. Así era el pelo y me enamoré de su pelo. Ahora estoy enamorado de toda ella, ¿verdad? Pero se lo alisó. No. Pero ni modo, ni modo. Toma asiento, por favor, vamos a pasarla bien. Gracias. Hoy vamos a hacerte una carnita San Martín. Como ya sabes, ¿cómo es el lema? Más suave, más fresco. Qué rico. Gold Premium Beef. Cuando vayan a San Martín, ya saben, pidan su Gold Premium Beef. Este es un filetito tender. Este es un 3UP. Esto es lo mejor que puede haber. Súper económico. No creas que es caro. Súper económico. Yo iba a hacerme Dayone. Al final lo voy a ver si lo hago entero. Porque este es el tamaño perfecto. ¿Qué indica? A ver, le voy a dar un tip. No sé si le voy a dar ya el tip de la noche y ya después nos saltamos y vamos de corrido. Así que lo que voy a hacer es que ya vamos a dar ya. Porque como lo voy a cocinar, mejor lo digo ahorita. Así que adelantémonos y vamos con el tip de la noche, el secretito, el consejo. No se mueva. Aquí viene. Tú sabes que hay que hacer énfasis. Yo siempre le doy tips y consejos. Más que todo son consejitos para que cocines mejor, etc. ¿Qué te das cuenta cuando tienes un filete? Este es un filete entero. Miren el tamañito. Lo más que tiene una cuarta y media para las personas que no son tan estrictos en las medidas. ¿Qué te quiere decir esto? Que el novillo era joven. Estaba pequeñón. Que era un novillito. 36, 35 semanitas. Una cosa así. Por lo que 100% seguro va a ser suave. Va a ser delicioso. Si vos mirás, la grasita es blanca. El pellejito es blanco. Esto te dice, cuando vayan a comprar, que es un ganado que come grano, que es bien cuidado. Y esos detalles son súper importantes. Claro, claro. Entonces vos mirás el filetito chiquitito, ya sabés que es un novillito. Y esa es la especialidad de San Martín. Novillos jóvenes, frescos. Cuando usted compre, fíjense en el tamaño, fíjense en el color de la piel, de la grasa y del pellejo. Y ese fue el tip de la noche. Pero van a decir, ya el chef está hablando de la carne y no sabemos que vamos a cocinar. Entonces apunten, como siempre, 5, 6, 7 ingredientes básicos. Va a quedar delicioso, de muerte, espectacular. Porque es San Martín, papá. Vámonos con la receta. Gracias por seguir con nosotros. Como esta es una carne tan suave, de fibra suave, de poros delicados. No necesita tanto tiempo de cocinar. Mira que ya te está dando hambre. Sí. Mira y traje la bonita y te dijiste, yo quiero hacer para hacer esta carne. Y es delgado. Yo iba a hacer medallones. Yo iba a hacer medallones. Voy a cambiar la receta porque es tan pequeño. Me encanta. Cuando digo es tan pequeño, no es algo malo, es algo magnífico. Es tan pequeño que va a ser un algodón de azúcar, un mantequillita, como digo yo. Entonces necesita poca cocción. Así que lo vamos a hacer ya como en el tercer segmento, ¿te parece? Está bien. Vamos, corte. Volvemos. No se muevan. Buenas noches. Gracias por estar acá. Pues hoy les tenemos un super programa. Vamos a hacer un lomito. Eran medallones, pero me encontré con este filete que lo descubrí en San Martín y dije, démelo, que vamos a hacer como un lomito entero, salteado, espectacular. Tenemos una mujer aquí fantástica, emprendedora. Acaba de terminar sus estudios sobre diseño de imagen, una especialización. Has estudiado un montón de cosas, 25 años. Es lo que les digo, no se rindan, delen, especialícense, sigan. Contame un poquito de vos. Bueno, chef, yo empecé a estudiar la carrera de la licenciatura en diseño de moda aquí en Nicaragua. Gracias a Dios pude culminarle en el 2018. Y el año pasado tuve la oportunidad de ingresar a un curso, a una especialización en asesoría de imagen y personal shopper con una escuela de asesores argentina. Y gracias a Dios, pues ya en enero 2021 culminé mi estudio y aquí estoy. Increíble, 25 años preparándose, apoyada por la familia, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que yo le digo a los chavalos? Apóyense de los papas mientras puedan, ¿verdad? Así es. Aprovechemos el tiempo, pero siempre tratando de salir adelante. Me decís que tenés una línea de ropa, algo así increíble. Yo me quedo asustado como alguien, 25 años. Yo le decía que a los 25 años, flaco, yo andaba buscando en qué discoteca me metía. ¿Te acordás vos? No, no tomaba, flaco. Yo no tomaba. Yo no tomaba. Yo era de tal vez por allá un tequilita, pero eso sí, bailador profesional. Qué bueno. Allá me iba a meter, qué sé yo. Ahora no digo los nombres, ya no existen, ¿verdad? Pero una mujer, lo que son las mujeres, lo que es la mujer nicaragüense, guerrera, estudiosa, profesional. Contame, ¿en qué estás emprendiendo? Bueno, durante el proceso de la carrera, fui creando mi marca que se llama More, More de Morelia. Estamos enfocados en realizar diseños. O demás, en inglés. O demás. Pero nació More de Morelia. Ok. Aclaro. Morelia, por el nombre. Por el nombre, así es. Entonces, nosotros estamos dirigidos en el segmento femenino. Se realizan vestidos de noche, vestidos de novia, 15 años y vestidos infantiles para niñas. Wow. Sí. ¿Diseñas o solo los vendés? De hecho, se hace la parte ahora de la asesoría de imagen, del análisis del tipo de cuerpo, de color de piel, para todo lo que es la colorimetría. Se enseña y se confecciona. Me encanta. El paquete completo. Son mis 15 años, allá venden vestidos, anda a comprarlo. No. No, 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 calmate. Vos sos chaparrita, vos sos alta, vos sos morenita. Te vas con esto para que te mire espectacular, ¿verdad? Así es. Increíble que está More. Me encanta. Gracias. Se escucha lindo, More. Gracias. O sea, ¿cómo te podría decir? ¿Cómo te hago la pregunta? ¿Te sale, surgió por una necesidad, porque dijiste ya estudié, ya tengo 25 años, o alguien te impulsó? ¿Cómo nace? Porque quiero que pongámosle, ¿cómo te podría decir? Lógica al asunto. ¿Cómo nace? ¿Por qué lo haces? Por pasión, definitivamente. Definitivamente, el diseñar este tipo de prendas para mí es una pasión y fue algo que yo decidí y claro, siempre todos los proyectos se los tienen que poner en las manos a Papito Dios, porque si no, no funciona nada. ¿De dónde sos? San Rafael del Sur. Ah, porque una mirada blanquita, sí, San Rafael del Sur. Increíble, ¿ah? Son bien bonitas, son bien, es una ciudad preciosa también. Saludamos a toda esa gente de Pochomil, de Mazachapa, de San Rafael, del Crucero, todo eso alrededor. ¿Qué fue lo primero que vendiste? Que dijiste, yo sí puedo hacer esto. Ya vendí, ya me gané 10 dólares, 5 dólares, 20, 50, no sé. ¿Te acordás? Sí, un vestido de 15 años para una prima. ¡Wow! Sí. O sea que empezaste grande, porque un vestido de 15 años cuesta. Sí, un vestido de 15 años. ¡Qué bonito! Estaba como el segundo de la universidad cuando ya empecé a vender. ¡Wow! Y si tienes que vestir a todas las novias, a las quinceañeras y todo, ¿lo haces? Se hace, claro que sí. ¡Qué bonito! ¿Y maquillaje? Maquillaje también. Estuve tomando unos cursos de maquillaje porque es importante en la parte de asesoría de imagen estar claro de qué tipo de maquillaje se puede usar. Ya vamos a hablar de eso, de un consejito que yo les voy a dar. Vamos a un corte y volvemos. No se mueve. Venimos a cocinar ya. Estamos. Gracias por estar con nosotros. Estoy con una niña, 25 años, diseñadora de moda. Tiene dos, tres especialidades. Ella asesora para bodas, 15 años, todo. Emprendió porque dijo, hey, se puede, puedo. Se metió en cursos online. Ella está en todo. Y eso es lo que yo quería decirles ahorita. Ella le gusta asesora de imagen. También se metió a un curso a ver lo de maquillaje, ve esto y ve lo otro. Es lo que les digo. Si tienen un restaurante, un negocio o el que sea, por favor, vayan especializándose. Vende zapatos. Irte especializando en cómo tomar fotos para los blogs. En cómo abrir tu página de Facebook. O sea, tenés que armar el anillo para seguir adelante. No es así nomás de que lo puse y a ver quién me vende, ¿verdad? Sí, yo creo que es súper importante complementar con todas aquellas cosas de que en un momento dado nos pueden ser de mucha utilidad. Claro, para lo mismo, para el círculo. Ok, tengo mi aceitito perfumado. Ya les dije que no era mío, pero lo usé. Se lo había hecho a un amigo. Yo no creo que se enoje. Dos cucharaditas. Vamos a agregar media cucharada de margarina. Vamos a sazonar el aceite y la margarina. Una pizca grande de pimienta. Dos de ajo. Una de romero. Y una pizquita de chile. Ahí vamos a agregar el filetito. Miren, entero. Vuelvan a ver esta belleza. Vuelvan a ver esta belleza. Vuelvan a ver esa belleza. Sazonamos por la parte superior. Ajo. Pimienta. Olvido decirles que este ajo es sal con ajo. Ya trae sal. Vuelvan a ver. Vamos a dejarlo que dore, que selle. Son unos minutitos. Vamos a agregar una pizquita de perejil. Para que vaya agarrando los saborcitos del perejil a hierba fresco. Vamos a agregar una pizquita de champiñones. Para que se vayan tostando. Y vayan dando sabor. Y vamos a agregar una gota de naranjagre. Esto me va a ir haciendo, junto con los jugos de la carne, me va a ir haciendo la salsita que quiero al final. Va a dejar una costra llena de sabor ahí. Que es lo que quiero. Y lo dejamos. Y seguimos platicando. Si usted es relajado. La cocina es sencilla. Es para platicar. Es para gozarla. Ya les dije que yo odio. Llegas a una casa. O están cocinando la pobre señora. Y allá están felices todos en una sola platicadera. Y uno aquí pegado. Fuego medio. Todo a fuego medio. Y ustedes se relajan. ¿Verdad? Contame, ¿vendes en línea? Sí. ¿Todo es en línea? En línea tenemos la marca como More Design. La pueden encontrar en Facebook. More guión bajo. CMRB en Instagram. Y el año pasado, en noviembre, gracias a Dios, inauguramos el atelier en San Rafael del Sur. Contigo a Gasolinera 1. Ahí estamos atendiendo. Eso me encanta. Yo fui el otro día al mercado de Masaya. Saludo a toda esa gente de Masaya. Increíble que ya se salieron de los diseños. De las cotonas, de las guayaberas. Hay unos vestidos bellos. Le compré unos vestidos a mi esposa. Baratísimos. Creo que como 10 dólares cada uno. Con unas telas bonitas, floreadas y así. Y me llamó la atención que decía, no me acuerdo el nombre de la señora, Atelier Algo, ahí en el mercado de Masaya. Que ya es gente como vos. Que ya está diseñando, haciendo, volviendo. Dámelo un consejo. ¿Qué era la dificultad más grande que has tenido? Contame. Como que vos decís, qué horrible, no se pudo esto. ¿Qué es el mayor reto? Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que hemos tenido es lograr organizar el tiempo para poder acomodarlo todo. Pero definitivamente que fue algo que poco a poco se fue superando. Porque el organizarse es una de las partes fundamentales para tener éxito. En cualquier proyecto que nosotros decidamos. Queremos. ¿Saben por qué me río? Porque mi productora me está diciendo que es que morno les digo, no lo voy a decir. Ella es tan linda, tan bella, la adoro. Dice el productora que ese ha sido su sueño, ella, emprender así y todas las cositas. Bonito. Pero esa es una mujer súper ocupada. Yo la jalaba, estoy sorprendido. Mira, al haber venido a este programa, me ha hecho valorar 70 mil millones de veces más a la mujer. ¿Cómo vienen mujeres como vos? Emprendedoras, inteligentes, que saben sacar adelante lo que estudiaron. ¿Verdad? Es increíble. Vamos a un corte y ya le vamos a dar vuelta a esto en un momentito. ¡Claro, claro! Me dice ella, ¿podemos hablar de que yo sé analizar muy bien los tipos de cuerpo? ¿El mío cuál será? ¡Rabusto, hermoso, acuerpado! ¿Cómo sería, flacón? Pasado de bonito. ¿Verdad? Mientras le doy vuelta a esto y entramos a ese tema. Vuelvan a ver, ahí está. Yo ya lo voy viendo sudado. A ver, flacón, yo ya lo voy viendo sudado. Si ustedes miran aquí, ya voy viendo lo rojo. Yo le llamo la sangrita. ¿Ok? Yo le llamo la sangrita. Si ustedes ven, yo ya voy viendo. Entonces eso me dice que el calor ya empujó, que va por la mitad de la pieza. Entonces yo voy a darle vuelta. Mira, volví a ver, hermanita. Volví a ver. ¡Clase color! Y el olor que se siente que estuvieran aquí. ¿Ah? ¿Es miquito? Está muy buena. Está muy buena. Voy a darle otra media cucharadita de margarina. Y ya, el resto de los champiñones. Un poquito más de perejil. Miren esta parte de los champiñones. Dorados, caramelizados. Eso me le va a dar textura a la hora de ponerlo en el plato. Una belleza. Entonces aquí dejamos esto para que vayan entrando los sabores. Vamos a agarrar un poquito de cebolla. Chiquito. Tiene que haber cebolla. Tiene que en un buen corte. Le vamos a este lado la grasita. ¿Te gusta la cocina? Sí, claro. ¿Cocina? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me gusta el pollo a la plancha porque por supuesto es saludable y pues todo lo que son las comidas típicas también para darse ese gustazo. Ah, ¿verdad? Y esto no era nada. Ahí me retaron que no porque yo dije que el mejor vigorón estaba en el parque. Ahí me dijeron un montón que no que el mejor vigorón estaba en el mercado. Me retaron que un tal Jimmy creo que se llama me acordé de vos que el mejor vigorón entonces tengo que ir a probar a ver si es cierto. Así que no era nada. Vamos a ver su vez este fin de semana. Contame ¿Qué tiene que ver con un consejo los cuerpos? ¿Cómo lo analizas vos el tipo de cuerpo? Sí, de hecho es algo súper importante de mencionar porque si nosotras no conocemos nuestro tipo de cuerpo muy difícilmente podríamos armar ese look ideal y que nuestras prendas se vean bien en nosotras. Por ejemplo tenemos cinco tipos de cuerpo el rectangular el triángulo invertido el triángulo el reloj de arena y el tipo de cuerpo óvalo también. Yo creo que yo sé el óvalo. Óvalo o manzanita. No, manzanita no. Este, sacó. Oh, dejámoslo en óvalo. Sí. Sí. Entonces si nosotras conocemos nuestro tipo de cuerpo es más fácil poder decidir por aquellas prendas que nos hagan ver ese look de éxito. Ok. Por ejemplo nosotras tenemos que equilibrar. Se podría decir una mujer que tenga un tipo de cuerpo triángulo invertido ¿Qué quiere decir triángulo invertido? Triángulo invertido es que tiene Mucho gusto y poca cadera. Sí. Tienen los hombros más anchos Tienen los hombros más anchos y las caderas más angostas que los hombros. Entonces lo que se tendría que hacer es utilizar volumen en la parte inferior y en la parte superior utilizar cortes asimétricos colores oscuros también. Lo de los colores juega un papel fundamental también a la hora de vestirnos porque si nosotros queremos generar volumen podemos usar colores claros pero si queremos disminuir volumen usamos colores oscuros. Ok. Está bien. Perfecto. Entonces mira aquí vamos aquí tenemos un le llamamos pico de gallo si le agregamos perejil ya les he dicho en varios programas le agregamos perejil a un tomate picado y ¿qué se vuelve? Flacoar si te acordás a ver quién se acuerda ya le agregas perejil y se vuelve chimichurri aceitito tomate limón y perejil no andemos creyendo que el chimichurri solo es el el básico tenemos aquí otra tablita mira lo que vamos a hacer volví a ver lo que vamos a hacer vamos a sacar ya la carne mira a ponerla acá terminamos de hacer la salsita agregamos una cucharada que no estaba en la receta de vino tinto de vino blanco perdón miren qué diferencia de colores de texturas ahí mismo a la orillita de la tabla encimita papá encimita sin miedo no me digas mira este chimichurri chimichurri lo pones a un ladito como decoración y le agregas un poquito de aceite a tu corte entonces qué vas a hacer vos colores un poquito más aquí mira esta tabla brother mira esta tabla brother vamos a cortarla pasa adelante yo te voy a dar un tenedor te voy a dar un cuchillo me voy a dar el gustazo te digo que empeces con esta punta esto es para varias personas obvio verdad yo lo puedo cortar te ven esto lo vamos a cortar vamos a esta cupita yo te lo voy a cortar bueno esto no servís venís vos ay cómo están amigo y venís a presumir a la tabla ya venís a presumir a la tabla y vas cortando para que todos piquen como es un corte tan tan nice y miren el término cómo está un término medio perfecto y lo tenemos vamos a dar el gusto de probarlo ahora lo que el chef tiene que hacer es yo no lo probé no sé cómo está de sal vamos a ver me atrevo a probarlo junto contigo wow riquísimo chef me di el gusto de probarlo riquísimo increíble lo quiero mucho a esta receta esto está espectacular lo quiero lo amo rezo sale rápido última vez more design en facebook ahí está los quiero los quiero los adoro a la próxima chau 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 chau